La Procuraduría General de la Nación indaga a funcionarios por establecer de la gobernación del Cesar por presuntas irregularidades en los costos establecidos en el Programa de Alimentación Escolar PAE para la vigencia 2021. La Procuraduría conoció que al parecer entre los ítems asociados en el paquete alimentario realizado por servidores del departamento se habría incorporado un costo que no está en los conceptos de gasto de inversión permitidos, lo cual generó posiblemente un mayor valor cobrado por más de 479 millones de pesos, lo que implica un aumento en el índice de precio al consumidor por cada ración presuntamente por un 3%. La Regional del Cesar busca confirmar presuntas debilidades del ente territorial para la plenación y supervisión de los recursos del PAE, una posible inexistencia de controles en la inversión y no observancia a la normatividad. Al Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas pertinentes para esclarecer las acciones que son objeto de investigación.